Franquito Altamirano, bueno, agradecimiento como siempre para la Villa Deportiva y para Impacto Deportivo. ¿Qué balance, qué análisis puede hacer del 1 a 1 con Brava, un estilo clásico que se ha tornado en los últimos años? Sí, bueno, el balance es positivo, creo que en el primer tiempo fuimos superiores y bueno, después del segundo tiempo se fue dando como era obvio que se iba a dar, más choque y disputa que juego. Creo que no supimos aprovechar el hombre de más que teníamos y bueno, se logró ver en el segundo tiempo que no sacamos diferencia de eso, pero yo creo que fue más positivo que negativo lo que hemos hecho, un tema de que por el momento jugamos muy bien y actitudinalmente también estuvimos ahorrando. ¿Se entró por ahí un poquito relajado el segundo tiempo porque tenía un hombre de más y la ventaja a favor? Yo creo que sí, mentalmente creo que nos jugó un poco en contra, el primer tiempo salimos como queríamos salir o como queremos salir todos los partidos y bueno, un poco de eso creo que fue como vos decís, no jugó en contra de Sabri, teníamos uno más. El balance en estas primeras 14 fechas es regular, es bueno, es aceptable, hay que mejorar muchas cosas. Hay que mejorar un montón, yo creo que es regular, siempre hay que ir por más, creo que sería muy mediocre en nuestra parte pensar que estamos bien, así que nada, vamos a intentar en los partidos que vienen mejorar para sacar la mayor cantidad de puntos posibles que es lo que tenemos en mente. Hay plantel, es muy juvenil el plantel, pero hay potencial pensar que estos chicos, vos sos uno de los más grandes, ¿pueden dar que hablar a futuro con la camiseta de Atlético? Sí, yo creo que sí, no creo que a futuro, sino que ya lo están haciendo, hay un par de jugadores que ya se están haciendo cargo de esta primera como si no les pesara, así que hay que mejorar un montón, son chicos todavía, pero yo creo que hay para rato. Amigo, recién te veía entre lágrimas porque, por una cuestión del laburo, lamentablemente lo laboral, Franco Altamirano, por lo menos en estos meses deja de ser jugador de Atlético. Sí, sí, no sé hasta cuándo la verdad, no creo poder volver por el momento, ya soy grande, tengo mis cosas que hacer también, así que lamentablemente tengo que dar un paso al costado, me cuesta un montón, pero yo creo que es una decisión para mí y para mi vida. ¿Te duele en el alma porque lo sentís mucho al achurro, porque te has formado como persona y como jugador? Claramente, yo estoy acá en el club de los 8 años, así que voy a cumplir 27, así que peso un montón, me cuesta mucho, pero bueno, es una decisión que tengo que tomar en algún momento y bueno, me tocó ahora. Cerrando, un mensaje para el achurro, ¿qué le decís? No, gracias por todo, voy a seguir siendo parte, aunque no esté dentro de la cancha, y nada, estoy muy agradecido de todos estos años, a cada uno que estuvo acá, al de Cacho, a Leo, a Carlos en su momento, también fue parte, así que nada, le agradezco a todos, a vos también, por seguirnos siempre, agradecimiento. Gracias, Franquito. A vos, gracias. Gracias.